lo habíamos hecho, creo que era el paso que teníamos que dar, nuestro idioma es muy bonito, es muy padre, entonces hay que también llevar ese mensaje directamente a toda la gente que gusta de la música rock. El objetivo de Metal Trivial, nuestro objetivo es verdaderamente con los jóvenes que vean que el metal es una excelente alternativa en la cuestión musical, lamentablemente en nuestros tiempos, todo el mundo reconoce que nuestros tiempos no son los mejores para la música, que ya los grandes éxitos de antaño nadie los hace, o sea, seguimos escuchando la música de los 60, de 50, 70, 80, que tanto nos gusta y seguimos escuchando y seguimos aceptando que son buenas canciones, o sea, seguimos diciendo son buenas canciones, pero ya lo actual, la gran mayoría dice que no lo son tanto, eso es una gran verdad, incluso para mí esa época es la más padre de la música, los 70, 80, entonces el objetivo de Metal Trivial es hacer buena música con grandes músicos, a lo mejor dicen que son un montón, pero pues somos amigos, nos juntamos para hacer heavy metal, ese es nuestro objetivo, y un buen heavy metal, que podamos decirle a los jóvenes, bueno, a lo mejor no hay música padre en estos momentos, decirle no, si hay, nada más que hay que buscarle, y que somos una buena opción, ese es nuestro objetivo como banda, y por eso hacemos todo el esfuerzo por ofrecer un buen material, no sé alguno de ustedes que quiera decir algo. Y complementando lo que dice Julio y Robert, algo muy importante es el estilo ecléctico de la agrupación, el hecho que decía Julio que todos venimos de agrupaciones que van desde el trash, power, heavy, incluso hasta death metal, eso conjunta un sonido bastante peculiar que creo que en la escena mexicana no existe, entonces aparte de tener una personalidad propia que se trabaja por tanta gente que toca y brinda algo de ellos mismos, se trata de, como decirlo, de, no de innovar, porque como decía Rob, las bases de lo que es el rock y el metal ya están dadas, y a lo mejor, bueno, aquí ya sería meterse en un debate de si hay una crisis o no del rock y metal en general, pero dentro de lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, tratamos de dar algo nuevo, algo fresco, pero sin dejar de respetar eso que nos gusta, que son esas grandes bandas clásicas, y creo que esa es la mayor virtud que se conjunta, amistad, amor a la música y un respeto hacia lo mismo. Bueno, un poquito el tema de lo que estabas comentando en cuanto al metal, que se dice que no es popular y a la vez estamos teniendo festivales masivos a nivel mundial, México, México hasta 2011, 2012 empezó a retomar, empezó a llevar el camino de los festivales metaleros mexicanos, y obviamente pues tuvo un auge bastante bueno, y al día de hoy, a 2019, pues creo que esto está funcionando bastante bien, y también las bandas, las bandas antañas, pues están tomando una vez más el camino de volver a los escenarios, ¿por qué? porque se está dando bastante lugar, se está dando muchísimo auge de personas, sangre nueva que está conociendo, las bandas viejitas que a lo mejor no estaban activas en este tiempo, y ya no empiezan a estar por la demanda de público, en cuanto al metal en general. El metal en México, tocando igual el tema de Megaton, tocando el tema de Luzbel, pues son bandas también que tienen muchísima influencia en cuanto a mí como vocalista, y que Megaton esté con nosotros en este evento es algo para mí bastante importante. Y pues bueno, el metal en México, pues tuvo su época de oro, que fue en los años 80, parte de los 90, pero hubo una etapa de decadencia, donde el metal mexicano pues ya no era pues tan solicitado, ¿no? Bueno, a final de cuentas, regresando a los festivales en México, creo que estos festivales en México también le han dado lugar y han dado escenarios bastante buenos, bastante grandes a las bandas mexicanas, y pues estas bandas mexicanas, por ejemplo, hablando de Domination, Ana Fiori, que estuvo pisando un escenario principal, pues simplemente ella puede ser la carta de presentación para muchísimas bandas aquí en México. Ella poniendo el nombre de México en alto, dicen, ¿sabes qué? En México hay talento, vamos a ponernos a buscar más. Entonces, gracias a estas bandas como Ana Fiori, como Strike Master, como Voltax, tenemos pues prácticamente un pie adentro de lo internacional. En generación, yo pienso que, por ejemplo, Megaton es una banda que yo escucho por mis padres, y a fin de cuentas a mí me inculcaron el gusto por el metal con ellos, y así ahora los grandes eventos masivos que ha habido, yo creo que hay muchos casos como el mío, como de muchos que estamos aquí, que tu padre te inculcó, no sé, a lo mejor a Kiss, a Scorpions, a bandas clásicas, y el padre, que es el que tiene la oportunidad de llevar a su familia o a sus hijos, y eso está también inculcando ese amor por la música rock desde niños. Yo creo que eso ayuda mucho a que hoy en día se estén volviendo, pues, no tan popular como lo fue en su tiempo, pero está renaciendo poco a poco el metal, tanto mexicano como internacional. Y bueno, aderezando lo que están comentando mis compañeros, sobre la popularidad es algo un poco paradójico, porque es extraño, de primer vistazo, que un género que no tiene realmente un marketing gigante pueda tener una convocatoria tan grande en festivales. Entonces, hay algunos datos que ha dado la nueva industria, en donde citan que el metalero, la gente que escucha el metal es la audiencia más fiel, es la audiencia que más compra, no solo son personas que dicen, ah, bueno, me gusta Meta Tribute y una canción, y la descargo o la escucho en YouTube, sino simplemente van, ellos dicen, pueden comprar el disco, una playera, voy al concierto, y son fans fieles, que es una diferencia con un seguidor de otro tipo de música. Entonces, puede explicar un poco el por qué esta cuestión que causa un poco de desazón, de cómo no es tan popular y puede llenar 50.000 personas hace unos días. Le pasó el micro a Rob. Hola, ¿qué tal? Bueno, es que como menciona Rob, pues nosotros somos los más jóvenes de la banda, y nos sentimos satisfechos, ¿no? Porque aparte de poder compartir el escenario con grandes músicos, aprendemos de ellos. Tal vez no somos así como tenemos la experiencia al 100 o hemos vivido lo mismo que Rob, pero él es como un maestro para nosotros, la verdad. Nosotros lo vemos así, él nos enseña, nos ha educado musicalmente y nos ha ayudado bastante. Y lo importante es que no solo se queda aquí, o sea, por ejemplo, nosotros en nuestros proyectos alternos, todo lo que hemos aprendido lo hemos aplicado y nos ha funcionado, porque es muy bueno, o sea, realmente no nos cerramos, yo en lo particular, a mí me gustan mucho varios géneros del metal y gracias a todo lo que he aprendido he podido aplicarlo, y eso es lo importante, poder aplicarlo para hacer buena música. Y así, en general, yo me siento a gusto en la banda, me siento comprometido, porque a pesar de que estamos jóvenes, creemos que nuestro compromiso es grande y que es un inicio para nuestra carrera, ¿no? Es como va a empezar la carrera, como vamos a poder seguir mantenidonos bien y echándole ganas, la verdad. Hola, yo creo que había estado muy callada, pero bueno, yo quería decir algo. Yo creo que es muy importante, algo de lo que, bueno, ha mencionado aquí Ozzy, que bueno, pues Ana como tuvo esa oportunidad de ya presentarse en un escenario muy importante, pues yo creo que a nivel como de la oportunidad que nos da Rob, o sea, en cuanto a que, bueno, yo me acabo de integrar, pero me siento, pues, muy a gusto y como que ha sido como muy grata la química que ha habido en el grupo. Y creo que es muy importante el hecho de que, pues, de que vea, pues, ese talento, pues, indiferentemente de que seamos hombres o mujeres, ¿no? Y yo creo que no hay otra forma de llegar más que de trabajar duro, de comprometerse, de tener responsabilidad y de sentirse que realmente esto es un compromiso, o sea, no hay como algo así mágico que llegue de la nada. O sea, yo creo que todo es un trabajo constante y que, bueno, pues, yo pienso que eso es lo que, a lo mejor dices, bueno, ¿cómo le hiciste para que de un momento a otro como que todo se diera? Pues es que yo creo que lleva años, o sea, todo lo que él lleva trabajando también lleva años y lleva mucho tiempo, o sea, no es algo así como mágico, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues esto es algo que se va trabajando en conjunto, que somos un equipo y que, pues, bueno, pues, en cuanto a las influencias, pues yo creo que todos aportamos de distintas maneras cosas que somos muy abiertos, eso es lo que me gusta y, pues, sí, es un grupo muy ecléctico en los pensamientos, en las formas de ser, de pensar y todo, entonces, aparte de muy buena química, entonces es algo muy padre. Gracias. 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 Gracias.